Y esos son dramas y películas de Son Jung Ki en Netflix que no te puedes perder. Aunque la carrera de este actor es realmente amplia, solo algunas afortunadas producciones han logrado llegar hasta el catálogo de Netflix. Esta plataforma es de fácil acceso debido a que muchas personas y familias poseen su propia cuenta. Así que si quieres conocer un poco más de Son Jung Ki, puedes comenzar por ahí. Lo mejor de todo es que, aunque son pocas alternativas, también son realmente divertidas y todas tienen en común el encanto de este talentoso actor. Pero además, el hecho de que él tome un personaje ya nos habla de la calidad de una producción. Ya sea que te gusta la fantasía, una dosis de acción o hasta el romance, si quieres ver algo nuevo o repetir una fascinante serie, aquí encontrarás la alternativa ideal. Son Jung Ki ha actuado en aproximadamente 14 dramas distintos, comenzando a conocerlos con un vistazo a las producciones que te presentamos a continuación. Uno Vicenzo, año 2021, protagonizado por Son Jung Ki, Yoo Jung Bi y Tae Kyung. Cuenta la historia de un chico coreano que fue adoptado por una familia italiana. Con una nueva nacionalidad, estudió hasta convertirse en abogado, pero su camino lo llevó a convertirse en el consigliere de la mafia. Cuando se ve en peligro, decide huir a Corea del Sur y recuperar su fortuna. Pero en el proceso también se convierte en un astuto justiciero que trata de detener a una compañía que está haciendo de las suyas, dos Arandal Chronicles. La historia de fantasía nos lleva a conocer una tierra mítica llamada Aseudal. Eon Sun es un chico que nació con un destino peligroso y podría ser el encargado de acabar con este sitio lleno de magia. Por este motivo, él y su madre se alejan del sitio donde nació, pero eventualmente regresan y a pesar de la incertidumbre, espera ser aceptado y es entonces que conoce a alguien con el mismo destino que el suyo. 3. Space Sweepers. Este es un filme futurista que nos presenta un escenario en el que la tierra ya no es habitable. Algunos han logrado instalarse en nuevos hogares, pero algunos otros tienen un futuro incierto. Taiho trabaja como conserje espacial y junto a su tripulación trabajan arduamente por ganar un poco de dinero que les permitirá sobrevivir. Un día se encuentran con una niña de apariencia adorable, pero que ha sido reportada como un arma de destrucción masiva y deberán elegir qué es lo que harán con ella.